Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a casa, bienvenidas a nuestra cocina. En el día de hoy vamos a hacer flan, pero lo vamos a hacer con tres ingredientes y nada más que en cuatro minutos. Ah, por supuesto que estamos hablando del flan casero, con huevos, con leche, como tiene que ver en realidad. Entonces, tres ingredientes, cuatro minutos y al final del video te cuento cómo también lo podés hacer del chocolate. En cuatro minutos te dije, entonces vamos arrancando. A este punto deberíamos llegar, tal cual te estoy mostrando ahora, lo hacemos por segunda vez. Entonces, lo que hice fue, tengo flaneras individuales con azúcar apenitas, la paso por fuego por apenitas, si no esto siempre como te voy a contar más adelante, hacerlo una jarra también con azúcar o una cacerolita y después lo pasás a las flaneras. Yo lo hago en forma individual, pero también lo podés hacer en flanera grande, es decir, como para que sean para seis o para ocho porciones. Lo que hacemos entonces es huevos en un bol, al final te voy a poner como siempre la receta abajo con todos los ingredientes. Entonces, fíjate que lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es huevo con leche y con azúcar. ¿Y qué vamos a hacer eso? Lo vamos a cocinar al horno hasta que se coagule. Hasta ahora colocamos huevo, leche y azúcar, la consistencia es líquida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar esto, ¿para qué? Para que tome la consistencia, aparte de cocinarse y cambiar las propiedades, para que tome una consistencia un poco más densa, un poco más espesa. Entonces, lo que hacemos es coagular los huevos con la leche en el horno. Hacemos una liga, cocinamos una liga. En realidad es esto, no es otra cosa. Como lo queremos hacer de vainilla y que quede naturalmente de color amarillo, vamos a hacer entonces huevo, leche y azúcar y le vamos a colocar toque de esencia de vainilla. Y entonces esto después lo pasás al molde que vos quieras. Yo te digo que, estoy usando individual, también puedes usar el famoso molde que se llama sabarán. Es el molde un poco como el bol que estoy usando yo con un cono en el medio. Ese molde es el que se llama molde o flanero sabarán. Pero también lo puedes hacer en moldes de budín. Exactamente lo mismo. Y si buscas acá, entre otras recetas que hice, fíjate que si a esta preparación le agregamos, por ejemplo, pedacitos muy chiquitos de facturas o bizcochos, como dicen en Uruguay, o de pan directamente, pedacitos muy chiquitos para que se humedezcan, digamos. Entonces le agregas a esta preparación y lo cocinas con esos pedacitos, o de facturas, o de bizcochos, o de bizcochuelos, inclusive hasta de pan dulce, y esto lo cocinas también en flaneras o en molde de budinera, es lo que estamos hablando naturalmente de el famoso budín de pan. Y la guarnición, si se quiere decir, o el acompañamiento ideal de los flanes, por lo general es de dulce de leche o dulce de leche y crema, nata, crema batida, penitas. Fíjate que lo que hice acá en la preparación, con los huevos, mira que no batí, los rompí y lo uní y me preocupé, ¿para qué? Más que nada para disolver el azúcar en los huevos y en la leche, pero no para batir, fíjate que ni siquiera usas batidora mecánica con el batidor común, pero tu preocupación acá es que el azúcar, la leche y los huevos queden bien amalgamados, como para que no te queden restos de azúcar, por ejemplo, en el fondo del bol que estás usando. Entonces fíjate, con esta preparación son para o es para 6 personas, depende del tamaño del molde, pueden ser 5, 6 o 7 naturalmente, pero acá lo hacemos bien, que es regalse para 6 personas. Y esto lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Vamos a colocarlo en una bandeja, naturalmente con borde un poquito alto, ¿para qué? Para esa bandeja colocarle agua, lo que se llama comúnmente como baño María o baño de María. ¿Para qué le colocamos el agua? Porque si no le colocas el agua, el calor del horno es muy fuerte y va a hacer que se coagulen los huevos antes de que cambie la consistencia. Y entonces necesitamos cocinar, ¿qué? A una temperatura más baja pero pareja. Entonces de esa forma, el agua, como hierva a los 100 grados, fíjate que el agua le colocas en la bandeja negra, como te estoy mostrando. Entonces vamos a colocarle agua y lo llevamos al horno, ¿para qué? Le colocamos agua, ¿ves ahí, ves? Entonces, una vez que tengamos con el agua colocado, lo llevamos al horno aproximadamente 40 minutos. Te digo aproximadamente porque depende del tamaño del flan, pero más o menos estás en ese tiempo. Y a los 40 minutos te debería quedar tal cual, así, mira. ¿Ves? De esta forma. Dejas enfriar un toquecito y desmoldamos. Pero te queda de esta forma. Y el desmoldarte te debería quedar de esta forma, ¿ves? Acorda que lo típico del flan casero es la presentación, de los agujeritos, que nada que ver con los comprados. Así que, bueno, así es como te está quedando el flan. Bueno, espero que te haya gustado la receta, que practiques el flan guardados en la heladera, por supuesto que te duran unos días, pero seguramente que te va a salir muy bien, así que más de una o dos noches no te va a durar. Y si lo querés hacer de chocolate, cuando pusimos nosotros los huevos, los huevos de la leche, la esencia de vainilla, bueno, ahí le agregás cacao. Entonces, de esa forma, en vez de quedarte de vainilla, es decir, color amarillo, te va a quedar el chocolate. Y te reitero lo que te conté antes, el tema del caramelo, hacelo como quieras vos, una cacerola, olla, jarrita, recipiente, lo que vos quieras, y lo vas volcando en las flaneras. Y acordate bien que cuando trabajas con azúcar, acordate que la cocina es maravillosa, pero tiene esas cuestiones de peligro también, separate a los chicos cuando trabajes con cuchillos, con azúcar o cosas que le puedan causar daño. Bueno, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo como siempre en la próxima receta.